Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Bueno, en este caso es de un relato corto que ha subido Jorge Urreta a Amazon que se llama Invasión, una historia de supervivencia donde vemos un chico que va haciendo un camino tras un evento apocalíptico por así decirlo y veremos cómo va avanzando. Esto es una historia corta que va a ir en el libro de recuerdos, no recuerdo exactamente el nombre, lo tengo aquí y va a ir en este, recuerdos y otras historias que no olvidarás pero al final no lo metió, tiene unas 50 páginas aproximadamente, va muy en la línea de lo que escribe Jorge, yo sigo insistiendo, ya se lo dije personalmente porque me escribo con él que es el quien español, además ha salido en la prensa y todo y os lo recomiendo ya que tiene 50 páginas, se lee super rápido, verdad, si os gusta todo lo apocalíptico tenéis que leerlo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.